Vamos con Mercedes Mendoza, hermana de Miguel Mendoza, cronista deportivo, nuestro colega periodista, bloguero, quien se encuentra desde hace ya más de 90 días en prisión. Mercedes, ¿cuál es la condición de Miguel? ¿Cómo lo pudo ver en la cárcel y cómo está su estado de salud, su estado de ánimo y su moral enfrentando este injusto castigo que le ha impuesto la dictadura Ortega Murillo en la cárcel de Chipote? Buenos días a todos. Mi hermano a ustedes les manda muchos saludos a los periodistas, abrazos fuertes y dice que se siente muy agradecido con todos ustedes por el trabajo que están haciendo para la liberación de él y de todos los presos políticos. En los interrogatorios me dijo que les mencionara que los interrogatorios contantes que le hacen siempre le preguntan por los periodistas, los periodistas que hacen, que han recibido, que tienen, incluso a él mismo que le ha dado la fundación, la fundación violeta, violeta, violeta chamorro y eso es constante. Pues entonces él dice que, bueno, de todas maneras él está en esa cárcel fuerte, no va a claudicar, él se siente más fortalecido. La, 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 los ideales de él y de todos los que están allí encarcelados injustamente es inquebrantable cada día ellos se sienten más fortalecidos. En cuanto a a su salud y su estado de ánimo, pues nos comunicó él que tenía unos cuatro días de estar ansiado, de estar este estresado porque no sabía nada de la familia, de mi mamá. Mi mamá tiene 90 años, es una señora que está discapacitada por un derrame que le dio hace algunos años y entonces la condición de ella, él quería saber con el asunto de la pandemia, saber que, que si estábamos todos, que si nadie de la familia había fallecido, o familiares, cercanos, vecinos, porque él se crió pues aquí en, en, en nuestra ciudad, en Camuapa, y dolorosos en, en, en mi, en mi parte pues de emocional, porque mi mamá desconoce que Miguel está encarcelado. Nosotros no se los hemos dicho porque sería fatal para ella. Uno, a nosotros se nos falleció una cuñada, eh, eh, cuñada la esposa de mi hermano mayor, y tampoco nosotros no le quisimos decir a él porque nosotros quisimos llevarle a él ánimo, fuerza, y no, eh, llevarle algo que, que más bien, eh, le vaya a perjudicar, eh, decir, eh, que él, pues, entre en un momento, pues, de, de depresión, de tristeza, y esas cosas, pues, nosotros eso se lo ocultamos, y él, pues, insistió que le dijera la verdad, y nosotros como familia hemos tomado, pues, la, 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 esa idea de que, de, 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 de no decirle, pues, en cuanto a sus condiciones, pues, eh, lo vimos fortalecido, él está bien delgado, o, en la primera visita que tuvo, eh, solo, bueno, había perdido 20 libras, eh, él dice que se mantiene en ese mismo peso, no ha bajado, eh, su condición de salud, pues, eh, está controlada, su presión, y, y es diabético también, bien, pero, eh, los, los carceleros no han permitido que a él se le lleve su tratamiento como de costumbre, pues, que, 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 que él tomaba, la familia no ha tenido ese, ese permiso, ese acceso a llevarle. En cuanto a su fortaleza espiritual, él está, eh, con la gran fe en Dios, que pronto van a salir de allí. Mercedes Miguel está, está solo en la celda, o está acompañado por algún otro preso político. Sí, él está acompañado, él nos dijo desde el inicio que él está en una cárcel, eh, de castigo, porque ahora ya la luz que permanecía, las 24 horas encendida, ahora ya no la tiene, sino que está a la oscura, y está con, con don Ervin Larios, eh, esa es la compañía que él tiene en la celda, eh, tanto él como otro preso político que, bueno, ellos conocen ahí quiénes son los que están posteriormente a ellos, eh, tanto él como, como también Medardo, están en las mismas condiciones con esa, con esa oscurana ahora, pues, que, que a él le perjudica su, 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 su visión. Eh, lo, lo de la alimentación, pues, realmente un poco ha mejorado, pero nosotros dijimos, sabemos desde un comienzo, y ellos lo saben también, que esa es una estrategia, ¿verdad? De, de, de los carceleros, de la dictadura, digo yo, pues, para que los familiares los encontráramos, pues, no los encontráramos más desmejorados, ¿verdad? En cuanto a su, a su condición física. Eh, este, los, los, los interrogatorios siempre son frecuentes, enchachados, lo, lo sacan de sus cárceles a los interrogatorios, de madrugada, a cualquier hora. Eso, pues. Y también, este, eh, sus cosas personales que se le ha llevado, no han sido entregadas. Solo le entregan el agua, eh, no se le entregan lo que la esposa le lleva. Sus cosas personales no se las han entregado. Eh, el repelente, pues, que es necesario allí. Solo se lo pasan echando como que a uno, pues, le echan alcohol ahora, que es la costumbre, ¿verdad? Y todas las cosas, pues, no se las entregan. Eh, entonces, suma cariño. Como familiares de Miguel, ¿cómo se sienten en el entorno de la comunidad? Es decir, la gente que los conoce a ustedes, ¿hay solidaridad? ¿Hay personas que vuelven a ver para otro lado? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes, siendo, en tu caso, hermana de Miguel, su esposa, otros miembros de la familia? Eh, con la bendición de Dios, mire, eh, yo, nosotros nos sentimos, eh, bien agradecidos con la población. Tanto a nivel de nuestro lugar, municipio, donde vivimos, a nivel nacional y a nivel internacional. Porque, este, el apoyo moral para él, bueno, a nosotros nos ha extrañado de gran manera. Y, entonces, eso a nosotros nos fortalece. Igual hoy se le llevó el mensaje, porque él preguntó por cada uno de sus amigos, sus compañeros de trabajo, de clase, cuando fue chavalo en secundaria, en la universidad. Y, entonces, nosotros realmente nos sentimos satisfechos con, con el gran apoyo que ha tenido Miguel, en cuanto a, a nivel internacional también. Y, por eso, le mandaba saludos a ustedes. Porque, eh, realmente él fue una alegría y satisfacción de saber que, que, que él, pues, está dentro de los presos políticos, como le digo, eh, como le digo, en ese sentido, se siente halagado, pues, por, por eso. Y dice que eso mucho, mucho ha ayudado, pues, en que ellos, hoy, ese día que lo miramos, pues, estén mejor, ¿verdad? Este, tanto físicamente como moralmente, espiritualmente. Y, y su ideología es inquebrantable, como les decía. Y, siempre para adelante, nosotros, igual, eh, su apoyo para él. Y, y mando, pues, muchos agradecimientos a cada uno de ustedes, que siempre están pendientes de él. Muchísimas gracias, Mercedes, por compartir con nuestra audiencia su testimonio sobre cómo se encuentra Miguel. Yo solamente añadiría un llamado a todos los periodistas, a todos los ciudadanos, a llenar el vacío que le han impuesto a Miguel Mendoza con el silencio. Miguel está preso por ser un ciudadano, por opinar, por decir la verdad, por decir sus opiniones. Y no podemos aceptar que con un acto de fuerza, de privación, de libertad, de tortura, de crueldad, nos impongan el silencio. Que nadie se deje imponer la censura ni la autocensura. Muchísimas personas que han, se han, han dejado también de brindar sus opiniones en las redes sociales por, por, por temor, por protegerse frente a posibles represalias. Hay muchas formas de mantener viva la voz, de mantener viva la esperanza y de cumplirle también a Miguel Mendoza. Porque, bueno, Miguel está hoy en silencio y nosotros tenemos que llenar ese vacío de Miguel Mendoza. Muchísimas gracias, Mercedes. De esta manera llegamos al final de esta edición especial de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente, reclamando, demandando la liberación de todos los presos políticos y que se reivindiquen en Nicaragua los derechos de todos los ciudadanos y el derecho de ustedes, quienes nos escuchan a través de las redes sociales, venciendo y derrotando la censura, a que nos puedan escuchar también en otros espacios, como es la televisión y la radio, donde hemos sido censurados por la decisión del régimen de Daniel Cotega y de Rosario Murillo. Hasta entonces. Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.